Durante los últimos meses, los fabricantes americanos han tenido que realizar elecciones difíciles para adaptarse a la complicada situación económica, incluyendo reducciones de plantilla, cierres de fábricas y menor número de modelos ofrecidos. Pero un vehículo que General Motors dijo que no dejaría de fabricar fue el Chevrolet Vogue. Por el hecho de que General Motors esté en una situación financiera complicada, no significa que vayan a pararlo todo. En medio de toda esta problemática, es una noticia muy importante. No es solo que tengan la tecnología, es que dijeron que lo iban a hacer, dijeron que podían hacerlo, y aquí está. General Motors ha tenido sus escépticos desde que anunció su plan para realizar el Vogue. Pero el fabricante ha avanzado realizando el laboratorio de testado de baterías más grande de Estados Unidos, y ahora produciendo el primer coche de preproducción. Ahora tenemos los vehículos de preproducción, que son, básicamente, los que podemos contemplar aquí. Y este es el Volt. Tiene el interior, tiene el exterior, tiene la calidad de rodadura, y esto es lo que vamos a estar usando durante los próximos meses para terminar el trabajo. Habrá unos 80 Volt de preproducción para testar y validar todo, desde la aerodinámica hasta la protección en caso de accidente. Según Chevrolet, están por delante del calendario previsto y esperan tener disponible el Volt en los concesionarios para finales del año 2010.